Ya es una actividad que es fácil de trabajar y remover, realmente es más o menos. ¿Lo trabaja solo o en familia? Solo. Él es Fernando Valenciano Rojas, vecino de Peñas Blancas en Pérez Celedón, quien tiene 25 años de dedicarse a la producción de caña de azúcar. ¿Cómo se involucró en la actividad? Según contó, era conductor de un camión que transportaba caña de azúcar y le gustó tanto la actividad que decidió probarse en esto y ahora tiene dos décadas y media. Mi papá tenía un poquito de caña y yo empecé a transportar caña, yo compré un tractor y empecé a hacer transporte de caña y me involucré en actividad y empecé a sembrar y alquilar terrenos y ya ahí voy sembrando cañillas y haciéndole. Si le dijeran que usted se cambiara a otra producción, otro tipo de actividad, ¿se cambiaría o no lo cambiaría? Es muy difícil. ¿Por qué? No sé, no tengo conocimientos de otras actividades, digamos, en café, café tuve, pero ya a mucho costo también. Sabe que uno de los temas difíciles es conseguir mano de obra, principalmente para la corta. Tiene ocho colaboradores, de ellos cinco son nicaragüenses y tuvo que hacer todo el proceso para su ingreso. Este, bueno, ahí hay que, cuesta conseguir mano de obra, hay que traer nicaragüenses. ¿En esta oportunidad cuántos tuvo que traer? Este, hay cinco. O sea, tuvo que hacer todo ese proceso para poder tenerlos acá. Sí, claro. Y cómo funciona, desde cuándo empezó la corta, quema, cómo funciona todo este proceso. Bueno, el lunes quemamos para allá, para el regador de caña, empezó a cortar el lunes. Es una actividad muy sacrificada, Fernando, cuéntanos. Bueno, en el tiempo de la zafra, sí. Valenciano tiene sembradas 12 hectáreas y ya comenzó el trabajo en el campo. Porque hay que, por las quemas y estar con los peones y todas las cosas ahí, hay que entregar la caña. ¿Y en cuánto tiempo más o menos hace la corta de esas 12 hectáreas? Este, son 12. Sí, son, y se lleva como dos meses. Oh, dura bastante. Sí, sí. ¿Y termina de cortar y cuándo prepara los terrenos ya para nuevamente sembrar? Bueno, en abril, ya se empiezan a alistar, pero sí hay que renovar, si no, solamente darle asistencia. Sí. ¿Y es una actividad rentable, don Fernando, para usted? Sí. ¿Usted pende solo de la caña de azúcar o tiene otra actividad? Claro, hay que solo de la caña de azúcar, sí. Esta no es una faena sencilla, porque hay que estar al día con todos los permisos y cumplir con todo, entre ello hacer las quemas en horario permitido. ¿Cuál es el secreto para tener una buena producción? Estar metido en la actividad nada más, porque ahí hay mucho, los ingenieros le ayudan a uno mucho, aparte de Copeagre y de la Cámara de Productores también, de cañeros, nos ayudan mucho allá. No, no, no hay que saber mucho. ¿Y cuál es el secreto para tener un buen cañal, que tenga buen rendimiento y todo eso? ¿Cuál es el secreto, don Fernando? Bueno, darle buena asistencia y buena semilla en la hora de sembrarlo. ¿Y para tener todo eso, cómo hace? No, por medio de los asistentes de Copeagre y la misma, la Liga de la Caña también tiene ingenieros que le ayudan mucho en eso. Don Fernando tiene 59 años de edad y ha aprendido mucho del apoyo que le brindan los técnicos de Copeagre y de la Cámara de Cañeros. Sí, claro, hay que tener, dándoles hidratantes y tener sombra y cosas así, claro. ¿Ha cortado caña usted alguna vez? No, nunca, no. ¿Bastante duro se ve eso? Sí, claro, es bastante difícil. ¿Y algún hijo o algún familiar le colabora con esas actividades? No, tenía un hijo que me ayudaba con el tractor a jalar la caña, pero ahora se retiró a otras actividades, sí. ¿Usted es el mismo que tiene que jalar la caña del ingenio entonces? Bueno, ahora tengo un chapolinero que me ayuda, soy un ayudante, pero sí yo... ¿Tenía que hacer todo eso? Sí, yo lo hacía todo eso. ¿Cómo el negocio va creciendo, va generando más opciones? Sí, claro. Don Fernando depende prácticamente el 100% de la actividad cañera. Afirma que esto le ha permitido salir adelante. No, 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 no. Yo lo hago ya con el caráctero. Pues yo, ya tienes. Gracias.